Buenos días Aram Maulatian, ¿estás ahí a mano? A este lo conozco. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Bienvenido, se escucha muy bien, sí, sí señor. Perfecto. Bueno, otra vez se generó un nuevo aniversario, va, se generó. Se conmemora un nuevo aniversario de la llamada masacre al pueblo armenio. Cosa que el gobierno turco sigue negando, digamos. Pero bueno, la única verdad es la realidad. Sé, digamos, por lo que estuve viendo, que hubo un empujón del pueblo armenio hacia el desierto, digamos, donde no había nada que lo pudiera sostener en vida, ni agua, ni comida, ni nada. Exactamente. Y que eso generó, no solo una hambruna, sino una muerte enorme de miles de personas. Y bueno, y eso es todo un tema que todos los años el pueblo armenio recuerda y conmemora con el dolor y con el, seguramente, el deseo de reparación, al menos, no sé de qué tipo, pero al menos histórica, ¿no? Sí, para empezar a hablar de reparación hay que hablar de reconocimiento antes, es el paso necesario anterior. Efectivamente, hoy, el 24 de abril, conmemoramos la masacre y el aniquilamiento de más de un millón y medio de armenios en lo que fue el Imperio Otomano, hasta 1918, y lo que es hoy la República de Turquía, que se fundó en 1923. Fue un proceso de exterminio. Nosotros el 24 de abril lo conmemoramos con una fecha simbólica, es cuando son apresados y ejecutados en Estambul todo lo que era la dirigencia política y todas las figuras culturales, cualquiera que pudiera ejercer algún tipo de liderazgo sobre la población armenia. Es un proceso que continúa hoy en día y que ha ganado nueva relevancia por dos razones. Primero, por la política negacionista del Estado turco, que se sostiene constante desde la fundación, desde su fundación en 1923 hasta hoy, y porque hoy en Armenia se están enfrentando nuevas amenazas de genocidios, donde nuevamente Turquía es protagonista a través de, en este caso, su aliado estratégico y principal, que es Acerbeyan, en la región de Nagorno-Garapá. Nosotros en general, en América, tenemos poca idea de todo ese universo al cual pertenece el sector de Turquía, de Armenia y demás. Conocemos la guerra que se generó entre Rusia y Estados Unidos allí, pero nos cuesta pensar que haya una, digamos, una hostilidad de volumen en países que son independientes, digamos. Es que la hubo. De hecho, dos años antes de la invasión de Ucrania, en el año, el 27 de septiembre del año 1920, Acerbeyan, apoyado por Turquía, junto con yihadistas y mercenarios sirios, atacaron la República de Artsakh, que es una república de facto, constituida a la caída de la Unión Soviética, que declaró su independencia usando los mismos mecanismos legales, tanto como Armenia, como Acerbeyan, como todas las sesas públicas soviéticas, pero que, a diferencia de estas sesas públicas, no tuvo reconocimiento internacional. Es desde la caída de la URSS, consideró un territorio en disputa, y es una región habitada mayoritariamente por armenios, que declaró su independencia hoy afronta y peligra su existencia a manos de los ataques constantes de Acerbeyan, que se han agravado a partir del 2020. Bueno, con la guerra de Ucrania han quedado eclipsados un poco del escenario internacional, como muchos otros conflictos en Medio Oriente. Chemiel, Siria... ¿Qué ustedes suponen que van a seguir? Están siguiendo. Al día de hoy, mientras estamos conversando, hay escaramuzas todos los días, hay ataques, hay amenazas del presidente de Acerbeyan contra la población y los habitantes de Atsag, de que o se van o van a ser aniquilados. De hecho, parte de ese territorio ocupado durante la guerra del 2020, fue sometido a un proceso de limpieza étnica en el que ya no queda ni un armenio. Ahora, ¿y cuál es el...? Continuando de esta manera el proceso de 1915. ¿Cuál es el atractivo de la guerra para los que atacan a Armenia? No entiendo. ¿Qué es lo que está en disputa, además, de la guerra de sí, no? Bien, en el caso de Acerbeyan es una cuestión de supervivencia, para empezar, es una cuestión de supervivencia del régimen. Es decir, Acerbeyan ha construido el gobierno Acerí y Jamaliev y su padre, quien jamaliev heredó el cargo de presidente de su padre, que es Heidar Aliyev. Toda su construcción identitaria y de legitimidad se basa en un sentimiento armenofóbico y anti-armenio. Y la guerra le ha permitido consolidar su posición, pese a muchas falencias que tiene, y hay detrás un proyecto geopolítico mucho más grande, que involucra proyectos de energía. Uno de los objetivos de la guerra y de los avances y los ataques sobre Armenia es lo que ellos llaman la apertura del corredor de Zanghezul, que es un corredor en el sur de Armenia, en la frontera con Irán, que permitiría la unión geográfica entre Turquía y Acerbeyan. Hay proyectos económicos, políticos, militares. Entonces, Armenia es un estado pequeño, frente a, en este caso, Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, y Acerbeyan, que es un estado que tiene 10 millones de habitantes, mucho petróleo, muchos recursos, y que lo han puesto tanto Armenia como a Garapag en una situación de inmensa fragilidad y de una amenaza existencial concreta, que es estas amenazas que vengo enumerando recientemente, en el que o abandonan Garapag y ceden las presiones turcas y a Aceríes, o corren el riesgo de ser exterminados. Todo esto frente a la mirada indiferente de la comunidad internacional. Muy diferente a como ha sido en el caso de Ucrania, por ejemplo. ¿Hay, entonces, un interés económico? ¿Económico, político, militar? En general, los manejos militares y estratégicos tienen que ver con los recursos, digamos, ¿no? O la búsqueda de recursos de ocupación o para tener mayores ingresos, para tener dominio sobre riqueza, ¿no? Exactamente, tiene mucho que ver la política energética. O sea, Europa buscó en Azerbaiyán, sobre todo durante los últimos dos años, una alternativa al mercado de gas ruso. De hecho, tanto Turquía como Azerbaiyán se están posicionando, tratando de ser esos países de tránsito, en el caso de Azerbaiyán, también de producción, brindándole a la Unión Europea una alternativa al gas que les ofrecía Rusia. Por eso insistimos con que la cuestión del genocidio armenio hoy tiene una actualidad, es la continuación, lo que está ocurriendo con Azerbaiyán y con Turquía, de ese proceso que empezó en 1915, que fue interrumpido en 1918 por la creación de la Primera República Armenia y por la sovietización de esa república en 1920. Nosotros vemos un avance en el sistema de pacificación en el Yemen y también en la unidad Irán-Siria y estoy viendo, como ustedes, un foco de conflicto doloroso, doloroso como todos los conflictos, pero particularmente doloroso con el pueblo armenio, que está necesitando también un acuerdo internacional, a lo mejor basado en uno de los dos bloques centrales, o en el BRICS o en la OTAN, digamos que establezca un esquema de paz, ¿no? Martín, 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 si se puede, quiero hacer un comentario. Sí, Juancho Díaz-Roy, este se suma. De nuestro gobierno en el centenario. En el centenario, Cristina envió una delegación de la cual yo tuve el honor de formar parte. Estaba encabezada por el canciller Timerman y por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Abdala. Y había algunos radicales también. Estábamos otros peronistas. Y el dato este, hicimos en el cementerio donde está el mausoleo del holocausto, plantamos un árbol en nombre de Néstor Quisney. Plantamos un árbol en nombre de Néstor Quisney. Y de esa forma, Cristina definió, y nosotros definimos, cuál era nuestra posición en ese conflicto. Bueno, es que Argentina tiene una particularidad, es un caso bastante ejemplar respecto al reconocimiento del genocidio. Es de los pocos países que lo ha reconocido en los tres poderes. Tenemos la ley 26.199, que declara el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que fue sancionada en 2006 y promulgada por Néstor Quisney en 2007. Tenemos ahí el reconocimiento del Congreso, que fue reconocido por Alfonsín también. de manera verbal, no por una ley. Y tenemos un fallo del juez Ollarri, es decir, los tres poderes del Estado argentino han reconocido el genocidio armenio, lo cual es un precedente más que ejemplar en ese sentido. Moratian, aquí Mónica Conca, una leyente nos pregunta cuál es el origen del odio a los armenios. Bueno, durante el genocidio, lo que permitió, lo que, o sea, por lo menos en términos discursivos, lo que le dio forma al genocidio tiene que ver con el surgimiento del nacionalismo pantúrquico dentro del Imperio Otomano a principios del siglo XX, que tenía que ver con construir un Estado con lo que ellos llamaban elementos más confiables, es decir, excluyendo a armenios, griegos, asirios. Era un proyecto político, también un proyecto económico, porque a partir del genocidio se construye la burguesía musulmana turca en el Imperio. A los armenios se los veía como un elemento enfermo, llamaban a curar la enfermedad del Imperio. El origen tiene que ver con eso, con una disputa por privilegios los armenios a partir de finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, comienzan a demandar igualdad de derechos dentro del Imperio Otomano. Y la respuesta a esos pedidos de derechos y de igualdad no es otra que masacres y deportaciones. La construcción del otro como un, que es una condición necesaria del otro como un enemigo, que es una construcción necesaria en cada proceso genocida, ya sea en el armenio, en la Shoah, o incluso en el terrorismo de Estado acá en nuestro país, es una condición necesaria siempre en el Imperio Otomano, pero de esta manera, señalando a los armenios como el... Luis Alén quiere intervenir en esta charla. Buen día, Luis. Buen día, compañero. Simplemente quería recordar que esa ley que señalaba nos tocó impulsarla desde la Secretaría de Derechos Humanos para que se hiciera el reconocimiento oficial de lo que fue el genocidio armenio. A mí me tocó varias veces hablar de la comunidad armenia de nuestro país, en la iglesia de San Gregorio el Iluminador, y logramos después de varias charlas con gente de la comunidad que en la pared de esa iglesia, en la pared exterior, se pusiera una placa en homenaje a los desaparecidos de origen arménico y varios, como una periodista muy conocida como María Bedoyán, entre otros, que fueron víctimas también del genocidio en nuestro país, como había sido el pueblo armenio víctima del genocidio en 1915, que además impulsó una especie de diáfora, por lo cual nosotros tenemos una comunidad armenia muy fuerte, muy participativa, y realmente forma parte integral de nuestra vida a esta altura, así que reconocer el genocidio era una obligación no solo política, sino ética, ¿no? Y bueno, y lo mismo hoy debería ser repudiar el asalto a Sería, a Nagorno-Karabaj, a lo que es la región del Garapag montañoso, y su voluntad de trazar una línea continua entre Turquía, Ferbaixán, Irán, con casoductos sobre todo, y con fuentes energéticas, ¿no? Para lo cual necesitan obviamente someter al pueblo armenio, como señalaba Mogratián. Así es. Bueno, Luisito, muchas gracias. Muchas gracias, Mogratián, la verdad que es importante que la gente tenga información y tenga su propio criterio, hay cosas que a veces se entienden en la superestructura, pero no en la gente común, que sin embargo en Argentina es naturalmente partidaria de la paz, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención, Muratian, el silencio que hay sobre este episodio, ¿no? No se lo ve en ningún medio de comunicación internacional y nacional. Sí, ha tenido, sobre todo si uno lo compara con la cobertura que ha tenido la situación en Ucrania, la diferencia es abismal, generalmente lo que define cuánto se demoniza a un país agresor tiene que ver con los alineamientos políticos que hay detrás, lo cual es bastante claro en este caso, digo, no es lo mismo una guerra en Europa que en Yemen, en Armenia o en Siria. Y yo agregaría que es similar a la que había sobre Ucrania antes de la invasión de Rusia a Ucrania, precisamente. Sí, hay una diferencia fundamental igual. Las tropas rusas que ingresan a Ucrania no aniquilan a los habitantes de los territorios ocupados, independientemente de los juicios de valores que uno pueda hacer sobre la guerra. o sobre los crímenes de guerra que se hayan denunciado, acá hay una diferencia muy clara que es en cada zona ocupada hay un exterminio de la población local por su condición de armenios, sencillamente. Lo cual es una diferencia importante y es a todas letras y de acuerdo a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio un acto genocida. Muchísimas gracias, Morotian. gracias a ustedes que tengan buen día. Paz y vida para el pueblo armenio. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. de la спасибо de la punta de la